Fabián Giano, hola, bienvenido. Gracias, ¿cómo le va, chicos? Bienvenidísimo. Hola. Hola, bienvenido. Hola, Carla. ¿Te parece que comencemos viendo el tráiler de la vida de Rafael? Estaría bueno, yo no lo vi. Si no, decinos vos, ¿eh? Sí, sí, lo que ustedes digan está perfecto. Dale, vamos, vamos a verlo. Qué lindo despertarse así. ¿Te dije alguna vez cuánto te amo? Me parece que no. No. Malo, malo, malo. Malo, malo. Pero no me rompas más los huevos, Susi. No le voy a contar nada, Tomás. Bueno, pero va a estar tu relación en una mentira. Ay, pobre, ¿y a vos qué te importa? No, no, no. Qué lindo día, qué lindo así es. ¿Rafa sabe que estamos acá? No sé. Sí, sabe porque le dije esta mañana. Qué lindo que es. Ay, no, que aparte que nos tocó lindo día. Mirá el sol. Para mí está un poquito fresquito igual, ¿eh? Yo tengo que redactar ese testamento. No hay ninguna ley que te proteja a vos. No, 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 no hay nada. No hay nada que avale que todo esto es nuestro y que no es solo mío. Si a mí me pasa algo, el día de mañana. ¡Vámonos más con eso! Nina. De la noche a la mañana. ¿Mamá? A una vida de miseria. Yo fui comprenada. No es la renta. No podrán estar de las manos. Vine a decirles que mi hijo va a ser velado y enterrado. Como un católico que fue. Por lo tanto, no voy a permitir que ningún enfermo venga al velatorio vestido de mujer. ¿Le quedó claro, señor Antonio? Pidamos a Dios Todopoderoso que reciba a su hijo Rafael y le dé vida eterna. Para los que no me conocen, yo soy Nina. La viuda de Rafael. Epa, epa. Se me puso la piel de gallina. Es una historia verídica que ocurrió hace unos años acá en la Argentina. Es un transexual que vivió con una pareja de hombres durante muchos años. Murió su marido y la familia de Rafael, en este caso. Ahí tengo una escena. Estamos en escena. Ah, no. Está ahí detrás. Ya que estamos en el aire. Bueno, deshereda al transexual y lo dejan en la calle. El transexual fue la justicia. Bueno, no te cuento el final porque si no, no lo ves. Pero es una miniserie de 12 capítulos, es una alta definición y que vamos a arrancar mañana aquí en la televisión pública después de 6, 7, 8 durante las tres semanas, tres martes, miércoles y jueves de noviembre. Es una... La dirección general del proyecto y la producción, tengo entendido, que es de Julieta y de Melina Petriella que vienen de hacer otra miniserie hace muy poco tiempo. Exactamente. La verdad que se despertaron y mostraron ese costado creativo importantísimo que tienen y además con una calidez especial porque al ser actriz de las dos, porque Julieta también es actriz, la verdad que son muy cariñosas y muy cuidadosas los actores y ha sido un placer enorme estos cuatro meses trabajar con el elenco. Además está Rita Cortés, Alejo García Pinto, Luis Machín, Jimena Riestra. Bueno, un elenco enorme. No quisiera olvidarme de nadie, pero la verdad que ha sido un placer enorme trabajar y disfrutar esta miniserie. Y esta situación que contás es una de las que viene a resolver la ley de matrimonio igualitario. Exactamente. Son historias como esas las que se... Sí, son historias como estas las que generaron la necesidad de ayornarse y de cambiar. Vamos a ver unas imágenes de tu personaje que ahora nos vas a contar un poquito de qué se trata. A ver. Dale. Vamos. No nos vamos a ir de acá. No nos vamos a ir de acá. Tenemos tanto derecho como todos para estar acá. No, no, no. No, no, ¿qué? Porque no voy a gritar. Grito por mi amiga, la viuda, que está desesperada, está destruida y no puede gritar. Por eso grito. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después vengo. ¿No me querés contar nada vos? ¿Qué querés que te cuente? No sé. No, no, no. ¿No necesitan plata o algo? No, no, no. Con lo que nos diste la otra vez estamos bien, Juan. Quédate tranquilo, mi amor. Quédate tranquilo, ¿sí? Bueno. Dale. Yo me voy y cualquier cosa me llamas. Dale. Dale. Chau. 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 Chau, mamá. Sí. Estamos a un paso. Me dijimos, ¿te olvidaste de todo lo que yo te dije sobre el matrimonio? No, mamá, no me voy a olvidar. Tengo todo muy presente. Siempre muy presente. ¿Y entonces por qué no estás con tu marido? Yo busco en tu cima saber de tu vida un poco más. Te espero noche y anoche. Te espero día a día. Te espero y desespero. Esperando el momento. Espero que no sea otra de tus locuras, ¿no? Un gran de Gustavo Moro, impecable. Gustavo Moro, impecable. ¿Su personaje? ¿Quién viene a ser? Ese cuñado de Rafael. ¿Vos sos el cuñado? Casado con la hermana de Rafael, que está dentro de esa familia, ese matriarcado, manejado por el personaje que hace Rita Cortese, ultracatólico y conservador, que finalmente es el único que se apiada, que ayuda a la viuda de Rafael y le consigue un abogado. Y bueno, ahí se empieza a relacionar con amigas de la viuda y se enamora. ¿Del amoro? Del amoro. Y tiene una especie de relación muy apasionada, mientras tiene esa doble vida con el matrimonio y las... Que de apasionado no tiene nada, por lo que se ve. Claro, claro. Viste como la besa en la frente de la mujer, tiene hijos y demás, y tiene su relación con el personaje que hace Gustavo Moro. Y finalmente, cuando se tiene que jugar, bueno, no te cuento, pero hay que verlo. Pero las hermanas Pentina la vuelven a hablar de la identidad en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Desde qué lugar la identidad? De la igualdad, de la contención de todos para la igualdad, para tener una posibilidad de igualdad a partir de terminar con las hipocresías y de conocer la realidad, de reconocer la realidad y de vivir como se vive hoy. Cuando los proyectos llegan a los actores, nos agarramos de distintas cosas para aceptarlo muchas veces, ¿no? Desde lo económico, desde que está contando algo que te guste, desde muchos lugares. ¿Desde qué lugar vos encontraste la identidad? Y justamente, ¿no? La posibilidad de hacer algo que era diferente. Y me encantó también la historia y el elenco. De trabajar con este elenco, con Luis Machín, con Rita, con Alejo García Pintos, con Gustavo, con un montón de actores. Son todos actores geniales. La verdad que ya lo pasí, que estaba pasando ahí, lo veías. La verdad que me dio una gran alegría y un gran entusiasmo. Y bueno, ahí arrancamos. Y después las Petriela, que las queremos tanto, ¿viste? Que son... Bueno, yo he trabajado con Melina en teatro y he tenido una relación de mucho cariño. Y bueno, ella me convocó con una alegría enorme y con las ganas de que lo hiciera. Y es como, ¿viste? Una devolución de... Claro. La verdad que muy contento. La pasé muy bien. Lo disfruté mucho. Qué bueno. ¿Y se habla también de la ley, dentro de la ley de matrimonio igualitario? Se habla más que de la ley, se habla más de la necesidad de la igualdad de lo humano. Claro. Y creo que eso está implícito. Con los conflictos previos que llevaron a... Creo que está implícito dentro de lo que cuenta la historia. ¿Cuántos capítulos son? Son 12 capítulos. 12 capítulos. Y salen martes, miércoles y jueves durante estas tres semanas de noviembre. Y las que quedan de noviembre hasta que termine, después de 6, 7 y 8, aquí en la televisión pública. Bueno, ahí está. Ahí tenemos que estar pendientes y después podemos ver todo por internet. Viste que ahora se puede ver todo. Sí, tengo los divididos casi que ya se los vendo. De la segunda temporada. Hay que verlo, hay que verlo. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por venir a contarnos. No, gracias a ustedes por darme el lugar y por apoyar el proyecto. Y bueno, gracias como siempre por encontrarlos y verlos. Por favor, muchas gracias.